Llegan tres días que te harán reír por todo el año. Llega Comedy Fest, un evento con el mejor stand-up, artistas callejeros, música en vivo, batallas de lip-sync y mucho más. El 24, 25 y 26 de noviembre, convertiremos Ciudad de México en la ciudad más graciosa del mundo. Para más información y conseguir entradas completamente gratis, ingresa a comedyfest.com.mx. Más humor del que puedas soportar. Comedy Fest, by Comedy Central.